Un accidente de tránsito sobre la madrugada, pasada las 3 de la mañana, donde un vehículo termina impactando contra una columna de alumbrado. Todavía no podemos establecer bien los motivos de qué fue el causal, si una pérdida de control del rodado, o efectos de alcohol, o una distracción, o algún desperfecto mecánico. La condición es que termina con las dos ocupantes asistidos y trasladados por personal del servicio de emergencia, y obviamente a condición del accidente el auto tomó fuego en su parte delantera, lo que hizo la intervención también de personal de bomberos. Es un lugar bastante complejo, no es la primera vez que hubo accidente, la gente o no alcanza a ver esa rotonda, o viene como bien usted decía, con probabilidad de efectos de alcohol, porque si no es invisible que esto suceda siempre. Sí, bueno, es un lugar que se da un poco complicado, como vos decías, pero bueno, la iluminación está, es buena, tiene visibilidad a la rotonda, las velocidades están máximas de 60 kilómetros permitidas, y bueno, muchas veces por ahí un exceso de confianza o un poco de exceso de velocidad, terminamos con este tipo de accidentes que no queremos que ocurran, y por eso siempre apelamos a la disposición, a la voluntad de la persona que conduce, de respetar las velocidades máximas, la llegada a una rotonda, disminuir la velocidad, como está señalizado con cartelería, pero bueno, lamentablemente ocurrió, y ahora la gente de policía determinará cuáles fueron los causales de este accidente. ¿Se supo de los dos hombres? Por el momento que fueron trasladados, con varias contusiones, tengo entendido que no habría riesgo de vida, pero bueno, fue necesario el traslado, por la condición de impacto que tuvo el vehículo, tenemos que tener en cuenta que la persona recibe el mismo impacto, el mismo golpe que el vehículo, y bueno, eventualmente una atención médica para quedarnos todos tranquilos. ¿Por ahora, por efecto de la pandemia, no hay controles de alcoholemia? Tengo entendido que no se están haciendo, si bien el otro día hubo un caso donde la Agencia Nacional de Seguridad Vial tomó intervención, pero bueno, debido al horario, no sé si tiene disponibilidad de personal, al igual que la parte de control de tránsito, que no sé si están ya funcionando los alcolímetros o no.